Cuando yo empecé a calciar Y que tengo risa como el pulpo Y te mando a estar enamorado Lucho a la cara y me dice pulpo Cuando yo empecé a calciar Y que tengo risa como el pulpo Y te mando a estar enamorado Y me dice pulpito lindo Muy preocupado con esas manos Abrajo dice pulpito lindo Y ya te quiero que me desmayo Me quita un aire con solotra 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 En el mundo se da a perder su resto Y me va a mostrar esa otra pieza Y me traería con mi plástico Qué bonito el lado de un maldito Y me dice pulpito lindo Mucho cuidado con esas manos Abrajo dice pulpito lindo Mucho cuidado que me desmayo Me quita un aire con solotra Me quita un aire con solotra Me quita un aire con solotra Martín, esto es una show de familia Ok, solo Como en el baile, muchos de ustedes conocían que en el campo y en el lado también me dicen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una oposición de segundo en el chino estilo de maquillaje esta canción en el estilo uno de los primeros reportes vamos a bolero vamos a leer que nos canta otro bolero vamos a poner a leer que nos canta otro bolerito 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 y 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 Gracias. 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 que recientemente recorre El Pulpito Estilo Ranquerito es el padre de Cheto y el Corredor de Cheto es que no se ve I don't know I don't know if he se va a tener en la Jamaica en Cheto porque lo tiene las madres Estilo Ranquerito en la Maloma pero no hay compadre que no hay compadre que no hay compadre Ok, otra pero también es como sesión de segundo hay llamadas que dice Eres tú Estas canciones están incluidas en el CD estilo Ranquerito que tiene la casa de Cheto y luego tiene la iglesia Yo sé que eres tú que es lo que falta que hay que vivir con nadie más que sea capaz de ser lo que eres tú Amor, oh, que tú me das, con un yo voy a vivir, que más puedo dejar, que tú no me puedas dar. Amor, oh, que tú me das, con un yo voy a vivir, que más puedo dejar, que más puedo dejar. Amor, oh, que tú me das, con un yo voy a vivir, que más puedo dejar, que más puedo dejar, que más puedo dejar, que más puedo dejar. Amor, oh, que tú me das, con un yo voy a vivir, que más puedo dejar, que más puedo dejar, que más puedo dejar, que más puedo dejar. Amor, oh, que tú me das, con un yo voy a vivir, que más puedo dejar. Amor. 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 ¿Qué pasa? ¡Spanish! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 No me, no me, no, my brother, I want him to see me, then I want him ready to call. Give me a call. Yeah, I need a call. pero mira ¿Qué es lo que se llama? imagínate como que estaban en una escuela privada ya ves ya ves me y 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 estudiando el vernáculo como ejemplo de Chateau you do a working it's going to be one you can get more Spanish I need you to call my brother I call him I had him a couple days when you make those studies and you try to understand porque el lenguaje también and I wonder why Justin, our own Justin, our own two of them we can go back to Cali I sold four if you're not from St. Paul I'm repeating myself I didn't say links I didn't say links oye, esa señora oye me invitó que nos ponemos we're going to come in here and have a beer porque yo no tomo you know, everybody who's going to say no to una vegetación I have this video and then I'm not used to say about this hospitality up against the glass so it's good again you said that again you got that right I didn't even know you can go outside well you can but right up next to the window donated by Whitburn and that was another easel right there so just three then, right? I asked her could you stand up and just say a few things and she oh yeah she hit a whole ground she, you know they were in Asherton A.I. John yeah, yeah probably were uh-huh ten years ago ten years ago ten years ago no one of her get this stuff over here and could you we would no 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 okay yeah just said it when we're there all together we have a lot to be thankful for and it's because of you I mean es como si yo le ve as people me yo que digas esto entonces de que a que no tiene parada tu sinceridad es muy apreciada you know what we could have been cancee no 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 we could have seen ourselves but en ese momento she wants to but most of them were like single paint last you know but that when they read on the website you can say oh yeah what the hell are you doing expressing your data by No, no, pues yo me acuerdo de ellos, de ese encasado, yo estaba trabajando ahí con Yane ida y de la secadora. Ya nos pusimos una vez no averiguar. Mira, te voy a decir una cosa. Estaba el señor Eduardo Dominguez. En Los Talos. Estaba allí con este Margarito Treviño. Estaba allí en La Secadora. Y ya, Yane digo, oíganme a ver, ya. Y Dime, yo, no sé si me gusta. Ay, no sé si me gusta. Wait a minute, no sé si me gusta. I have to stop, y no? No, no, no. No, no, no. So, if you don't want to find yourself down there, you can get a trabajo, right? Entonces, nos... Very friendly. Yeah. No friendly, sino que nos trata con respeto, ¿ves? Y dijo, dice Margarito, I knew you could do it. I knew you could do it. I was right. Y nos reímos, ¿ves? Ya cuando llegamos a ver con Gerardo, don Gerardo, ¿ves? Pues, ¿qué dijeron? Y ya nos van a echar para afuera. No, no, Gerardo, no sé qué decirme. Y pues ya don Gerardo ya personal, ¿ves? Ahí se queda. Yeah. Yeah. My... Entonces, escuchando aquí decir esas palabras, I'm sure that John is going to reminisce, ¿eh? I remember them, yeah. Bueno, ¿a quién le fuiste a decir? La... La chamaca de él está entre los goblins. Se casó con un sobrino de deos. Sí. Con un... Ajá. Pues, ¿qué es Ken, el hijo de... Bill. Bill. Bill Wolf. La chamaca. Bueno, ahí no vi a tu yerno. ¿Verdad también? No, a tu hijo. A tu hijo. No, bueno, a tu yento, sí. Mi grand... Mi granddad... Es que vino a... A regresar el tapo, whatever, una vez. ¿Cómo que se llama? Grand-son. Oh, grand-son. Ay, ¿qué le hago? Es que... ¿25, 30, 40? No. No, no. Oye, le vi a... Bill, también. Sí. No, nomás le vi así, ¿ves? Porque Troy, desde hoy, para afuera, ¿ves? Es Ken, es el Ken. Oh, Ken. ¿Te acuerdas de él? Sí, es el esposo de la... ¿Es el viejo de él? Oh! ¿Qué? Dije yo, de mí no... I think I've seen a Koman or a wolf. ¿Uy, pues, ¿serán los dos? ¿Serán los dos? ¿Serán los dos? I don't know. ¿Did you see that one? ¿Eh? ¿Te parece a wolf? ¿es Koman? Pues la mamá es Koman. Por eso te digo. ¿Estaba Koman? La mamá es Koman... Sí. Y los, los, los... ¿No? ¿Cómo ves? ¿No? ¿So es el? ¿Ah, qué? ¿You got lucky? Hey, guys. Just like running in your pocket. No, pero. ¡No! En su ejemplo, en su de... En su ejemplo, en su de... En su ejemplo, en suaching. Y en su de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.